Y el ganador o la ganadora hoy en el Open Talent Show, la que pasa en la próxima ronda por los 10 mil dólares, lo es Alani Rivera, recuérdame, mírala ahí, gracias a las dos chicas Amándome, amándote, esperándote, te amo Tenemos por aquí, de nuestra producción, Tatiana, ven para acá, que cumpleaños, Tatiana, felicidades Tatiana, day to you, happy birthday to you, felicidades Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, Ana, cumpleaños, feliz Nadie, ven para acá, Nadie, ven para acá, corre Esto, maestro Mira, Nadie Este regalo es para ti Nadie, desde producción Es nuestra amiga y la queremos mucho, va a estar hasta hoy con nosotros Porque tiene otros planes que son para el crecimiento Y nosotros estamos apoyándola a ella Gracias por tu trabajo, te queremos mucho Eres la mejor y las puertas van a estar aquí abiertas siempre para ti, mi amor Te queremos mucho, ¿está bien? Gracias por lo que hiciste con nosotros durante todo este tiempo Y te queremos mucho de parte de la gran familia de Puerto Rico Gano y vamos a ser familia siempre Dios te bendiga, Naeth Fuerte el aplauso para Naeth Nos vemos, buenas noches Y a seguir creciendo, Naeth, eso se trata la vida